Me siento muy bien, la verdad es que muy contento, prácticamente esta semana vamos a terminar de darle la vuelta completa a todo el municipio, de visitar todas las colonias de Atlixco y esto nos deja con un aprendizaje muy grande, porque no solamente estamos conociendo de viva voz las preocupaciones de la gente, la situación en la que ellos viven estamos caminando y recorriendo las calles, en donde gran cantidad de las calles tienen la necesidad de no solamente repararlas en alguna parte, sino en otras, de construirlas completamente pero el recorrido que estamos haciendo nos permite tener este contacto directo con la gente y podemos tener claramente una radiografía de las condiciones de nuestro Atlixco y eso nos permitirá no solamente hacer las propuestas, sino tomar las acciones correspondientes arrancando el gobierno entrante que bueno, estaremos iniciando prácticamente en octubre de este año.